Sliders, ¿cómo estás? Es la Julieta Víctor, Vampiro Nekro, Yurzy en la cámara del buen Rover apareandonos con las fotos. Miren nada más ¿con quién estamos? Susie de Rejection, ¿te puedes acercar, por favor? Hola, ¿qué tal a todos? Soy Susie, vocalista de Rejection. Ya hemos coincidido en el metal TP. Déjame hacer memoria. Ya estamos como viejitos nosotros, 2013 creo, ¿no es más? Así es, 2013. Esta sesión, sesión especial, ustedes van a encontrar todas las fotos al respecto, tiene como temática el día internacional de la mujer. Desde tu perspectiva, tanto como persona, como metalera, como músico, como artista, ¿cómo es la mujer de México y por qué hay que celebrar a las mujeres? Ah, bueno, pues porque las mujeres de México creo que en especial son muy aguerridas, muy trabajadoras, luchan, se esfuerzan por sacar adelante sus familias y personalmente sobresalir de lo que desarrollan. Y bueno, en la música es algo muy evidente que está sucediendo, principalmente en el metal, en el rock, ya que era un territorio dominado por caballeros, pero las chicas están ganando terreno y creo que es para bien, así como los hombres trabajan muy bien en este campo, las chicas también destacan. Creo que es importante y es mi perspectiva de las chicas con respecto al rock y al metal. Perspectiva, para este 2015, en tus proyectos, ¿cuáles son tus objetivos como mediados, corto y las ropas en todo este año? Claro que sí. Bueno, por el momento, para corto plazo, estamos trabajando con Rejection, nuestra nueva producción. Va a salir ya muy próximamente, bueno, ya muy pronto más bien, el sencillo que es Explode. Estamos trabajando el lyric video, el video y por supuesto el sencillo, espérenlo muy pronto. Y bueno, a mediano y largo plazo, precisamente es terminar todo el material y estamos sacando por ahí algunas sorpresas y colaboraciones también con la banda. Muy bien. ¿Qué le recomiendas a todas estas niñas que quieren ser metaleadas, que quieren hacer una banda y también no tienen teclado el panorama? Ah, pues que lo hagan. Hay que atreverse, hay que emprender, hay que intentarlo. Todo lleva un proceso y a lo mejor al principio es difícil, porque hay que darse a conocer, pero es parte del proceso y hay que intentarlo, hay que darse ese gusto, es por satisfacción personal también. Más que nada un logro y satisfacción personal, hay que hacerlo. Ya. Claro. Para finalizar, por favor. Claro. Para toda la gente que nos hace el favor de vernos fuera de México, ¿cómo describirías a la mujer mexicana? Puedo decir malas palabras. La más chingona de las chingonas, por supuesto. Las mejores, arriba México. Muchas gracias. Van a ver todas las fotos de Susi, de todas las chicas. A ver, a los revistas Raiders. A ver, a los revistas Raiders. Gracias.